Ok, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Octubre. ¿Qué es mes en inglés? Estamos en octubre, muy bien. ¿En qué día estamos? 15. ¿Cómo se dice 15 en español? 15, muy bien, excelente. ¿En qué día de la semana estamos hoy? ¿Jueves? Sí. Estamos en jueves, el 15. Hoy es... Todos, dígame. Todos. El 15 de octubre. Ayer fue... Ándale. Ayer fue... I don't have to have this up here for you to tell me. Do I? ¿Cómo se dice 14 en español? 14. El 14 de octubre. Mañana será... ¿El qué? 16. ¿Cómo se dice 16 en español? 16 de octubre. Muy bien. Todos juntos. ¿Cuál es la fecha de hoy? Uno, dos, tres. Ok, otra vez. Oh, fue horrible. Repite. Jueves. Jueves. Ok, uno, dos, tres. Oh, wake up. Ok, la campanada. So you're supposed to translate each sentence from Spanish to English, ¿sí? Ok, número uno dice... La muchacha abre la puerta. ¿Qué quiere decir en inglés? The girl opens the door. Muy bien, excelente. Número dos. Son las ocho de la mañana. It's eight o'clock in the morning. Muy bien, excelente. It's eight o'clock in the morning. Número tres. Taylor Swift nunca cierra la puerta. Taylor Swift never... Oops, closes the door. My bad. Hold on. Taylor Swift never closes the door. How do we do? ¿Cómo lo hicieron? Bien? Mal o más o menos. I'm a visual person. I need to see. Bien? Más o menos o mal? Ok, muy bien, excelente. Muy bien.